Mañana contentos con los colegas, entonces estábamos haciendo chascarrillos. Les quería contar, bueno, esto de recién lo vieron todos. Lo que quiero es refrescar la memoria de la gente. El día jueves de la semana pasada, abruptamente, sin aviso previo, el tribunal decidió suspender hasta el día siguiente a las 11 menos cuarto de la mañana. Nunca se dio ningún tipo de explicación. Las personas que habían declarado hasta ese momento eran justamente los padres de Evangelina Sosa. Creo que primero habló la mamá y después habló el papá. Se suponía, correspondía, que luego hablara Evangelina. ¿Por qué motivo? Porque los testigos no deben saber quiénes hablan precedentemente. ¿Para qué? Para que no sepan o para que no tengan todos el mismo argumento o el mismo cassette. Como ya dije, sin ningún aviso previo, el tribunal dice que se pasa a cuarto intermedio hasta mañana. Gran sorpresa por parte de todos, incluidos los abogados, que no sabían nada. Y hoy, casi una semana después, le toman declaración a Evangelina Sosa. Yo no sé si este testigo miente o dice la verdad. Esto seguramente lo evaluará el jurado, perdón, el tribunal. Si el tribunal no lo evalúa, cada uno de nosotros que está viendo televisión, tiene ya hecha su propia evaluación. Alguien que no lee su declaración porque ella dice que estaba ocupada en otras cosas. Una declaración que indudablemente le debe haber provocado muchos nervios, mucho miedo, mucha vergüenza. Todos estos son sentimientos que ella estuvo diciendo. El tema es que si a mí me leen una declaración que yo hice precedentemente y no presto atención porque tengo la cabeza ocupada en otras cosas. Seguramente debo tener la cabeza ocupada en otras cosas en todo momento. Y además, para refrescar la memoria de todos los televidentes, cuando la señora Sosa salió, nosotros quisimos hacerle una nota. Queríamos preguntarle si ella tiene el sueño pesado, a qué hora suele dormirse porque dice que no se acuerda a qué hora llegó su marido con la hija. Si podría haber influido el hecho de que su cuñado sea policía. Si alguien le hizo cambiar la declaración. Pero teníamos algunas preguntas para hacer, como tienen todos los que están mirando este juicio. La hija la agarró de la mano, la arrastró y dijo, no hables mamá, no hables, y se la llevó. Yo no digo que cada testigo que sale y habla con el periodismo es un testigo honesto que dice la verdad. Y todo aquel que se escapa por la puerta del costado es alguien que miente. Lo único que digo es que uno es un poco suspicaz cuando ya estamos por la décima octava jornada de este juicio oral y público. Estamos en la mitad de la cuarta semana. Por eso nos llamó la atención, por eso refresco la memoria. Ha quedado en antesala, estamos en un cuarto intermedio. Y volviendo al principio, estaba buscando el diario La Unión para mostrarles las dos tapas, pero mis colegas no lo tenían y el nuestro quedó en el hotel. El diario El Ancasti hoy pone en la tapa, hay dudas. ¿Esto qué significa? Dice que las teorías Pasteu y Clibus volvieron a ser ganadas por las dudas luego de la jornada de la víspera que se caracterizó por los fuertes cruces entre los abogados de las partes y el mismo tribunal. ¿A qué se refiere? A que el día viernes el testimonio del ex policía, del ex oficial Vera, que fue para todos contundente, con mucha seguridad, se vio reforzado el día lunes por los testimonios de Casas y Soria, pareció que ayer perdía fuerza. Yo puedo hablarles como televidente, como alguien que sigue el juicio exactamente igual que todos. A mí no me dio la sensación de que perdía fuerza, sí me dio la sensación de que querían hacerle perder fuerza a ese testimonio. Con el correr de los días, esto se verá. Luego hablaban de que la hipótesis del sanatorio Pasteur, esto es lo que dice el diario El Ancasti, también perdió fuerza porque dicen que ayer se vio una Marta Tello dubitativa, no muy segura de lo que había declarado al principio, con muchas contradicciones. Para poder decir eso, yo tendría que haber visto el careo entre Marta Tello y Silvia Jalil, y entre Marta Tello y Olegario Leiva, y entre Marta Tello y Miriam Acevedo. Como no lo vi, no puedo decir que perdió fuerza. Es más, la gente se comunica, la gente se comunica a Red de Noticias, se comunica a Telefe, se comunica acá, a Catamarca. Entre esas comunicaciones, la gente dice, ¿y si el cuerpo realmente se hubiera introducido en la lavadora? ¿Y si eso que parece un escalpel, eso que se le quitó el cuero cabelludo, en lugar de ser un escalpel, hubiera sido la fuerza de la máquina que le hubiera arrancado el cuero cabelludo y las orejas? Para mí es tan macabro esto, que no me puedo hacer a la idea. Pero les cuento lo que son los llamados. Y además quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron llamando para decirnos el gesto que con la mano había hecho el doctor Víctor Pinto. Gesto que trató de explicar hoy en cuanto se abrió la sesión. Pero no es la primera vez que lo vemos hacer este gesto. Todos ustedes que están tan atentos como nosotros, lo han visto a sentir con la cabeza cuando un testigo tenía que decir sí, lo han visto a hacer que no con la cabeza cuando un testigo tenía que decir que no. Pueden ser suposiciones nuestras, pueden ser fantasías. La gran ventaja es que esto está filmado. Lo que yo veo lo está viendo usted, lo está viendo cada uno de nosotros. Y seguramente nuestras fantasías deben ser muy grandes. O esto es una psicosis colectiva que habría que llamar a alguien, por ahí David Copperfield, ya que ayer el doctor Jalil hablaba de un ilusionista, para que nos explique por qué todos vemos lo mismo y creemos lo mismo, menos el doctor Víctor Pinto. Y los colegas son una maravilla. Yo acá tengo a Héctor Colpas, a Alberto Albano, que lo que no encuentro me lo consiguen. Y les quería mostrar la tapa del diario Unión. El diario Unión dice, juicio Morales, otra vez por camino sinuoso. Dice que ayer transitó nuevamente por un tortoso camino, que no hizo sino confirmar que la causa desde su etapa de instrucción presenta serias irregularidades. Como decía el doctor Eugenio Zaffaroni, prestigioso penalista, directamente la instrucción no existe. De esto deberá dar cuenta seguramente el juez Ventimiglia, que también hemos recibido llamados desde Mar del Plata, de gente que nos decía que antes de venir a hacerse cargo de la causa, el doctor Ventimiglia trabajaba en un club que se llamaba... Bueno, lo tengo anotado el nombre. Bueno, está en el cuaderno. Después Héctor, vamos a verlo. Pero en una próxima entrada les voy a dar. En un club y luego pasó a trabajar en una cancha de tenis. Y después, de golpe y porrazo, apareció como abogado de la causa, del juicio María Soledad Morales, la causa por el asesinato de María Soledad Morales. Y que luego apareció volviendo a Mar del Plata y siendo dueño de una oficina para gestión de automotor, el número 8, que según otro llamado, que agradecemos pero profundamente la gente que se comunica, según el otro llamado, esas gestorías también dependen del Ministerio de Justicia. ¿Es el cuaderno equivocado, Héctor? A ver, no, es el de tapabón. Bueno, esta es la forma que tenemos de trabajar. Quienes nos apoyan, quienes nos ayudan, como Héctor, corre media cuadra porque dentro del móvil están los cuadernos donde nosotros vamos anotando todas las cosas. Y acá tenemos ya el cuaderno. Porque quiero ser muy específica en lo que les digo. En el club Villa Los Toldos, la gente de Mar del Plata podrá decir si me equivoco o no, club Villa Los Toldos y luego cancha de tenis Los Toldos. Si no quisiera hacer humor. Sí, te escucho. Vamos a ir poniendo en el aire, a la misma vez que vos vas a continuar en pantalla, también imágenes que estamos recibiendo ya en directo desde el Ministerio de Economía, donde en minutos más el ministro Domingo Cavallo va a brindar una conferencia de prensa que se... Cavallo llama a conferencia de prensa y nadie sabe de qué se trata, siempre es un bombazo. Había rumores por algunos sectores de que iba... Bueno, obviamente rumores son de que iba a dejar el cargo, de que se lo habían ofrecido a otros economistas. El presidente Menem hoy en declaraciones periodísticas dijo de que estaba confirmado en su puesto, que nada de esto era verdad. Así que se presume de que puede tocar este tema, pero también tantos otros que no ha dado a conocer. Así que estamos compartiendo la pantalla ahora. Esperemos que no se vaya porque creemos que ya que su gestión, según él, es tan brillante, debe terminarla con todo el brillo posible. Porque si no, algún mal pensado va a decir que cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Bueno, sigo, les cuento, Club Villa Los Toldos y luego Cancha de Tenis Los Toldos. Fanny, perdón, vamos a tener que volver al juicio porque ya se ha vuelto a... Gracias. Gracias. Gracias.